Música En el video de hoy van a ver los peinados que voy a estar haciendo Ustedes saben, los peinados hacen la diferencia Van a hacer que tu outfit se vea super mega elevado al 100 Los peinados hacen que tu outfit se vea cool y le dan el toque Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén super pero super bien Mi nombre es Nicole Contreras, para los que no me conocen, comencemos Estos peinados que les traigo los puedes utilizar para un concierto, un festival, para lo que tú quieras Entonces espero que les guste, que les sirva y que los hagan Ok, vamos con el primer peinado Lo que necesitas es un paquete de ligas, aunque vas a utilizar unas cuantas Un peine y este es el peinado que me voy a hacer Seguimos Más o menos dividir esta parte Deca Ya tengo este cabello Ahora el que está aquí abajo Me lo voy a recoger Para poder hacer bien el peino Ya me recogí la parte de abajo Ahora si puedo continuar Con lo que estaba haciendo Ahora si Este cabello que tengo acá Agarrado Lo voy a amarrar con la liga Para hacerme como Una colita Ya va Voy a abrirme la liga Tú te puedes hacer estos peinados Con el color que tú quieras Es el color de cada quien El que te guste En mi caso voy a utilizar De color rosado De esta forma La idea es que te amarré bien El cabello color Ok ya me amarré Luego voy a hacer esto Voy a hacer este Me voy a hacer como una especie De cabello acero Estos peinados Están muy tendencia Bújalo por interés Y así como estoy haciendo así Voy a hacer en el resto de cabello Voy a hacer lo mismo Voy a hacer lo mismo En la otra parte de cabello De esta forma Voy terminando También se hace lo mismo Lo mismo que te Eso en el cabello Comienza ¡Suscríbete al canal! Y listo Ahora esto mismo Lo voy a hacer de esta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno, la segunda idea Que me voy a hacer es Muy fácil Es esta que ven por acá Bueno Lo primero que hay que hacer Es Pasar el peine Y hacer una línea por acá Dividir el cabello Hacer lo mismo Del otro lado Que quede igual El otro cabello Lo voy a recoger Mientras tanto Para poderme hacer bien El cabello Listo Luego Lo voy a peinar un poco Es como hacer dos colas Así Pero Con la mitad del cabello No completo Bueno Bueno, ya que Ya tengo aquí Este La carrera Hay que hacerse la carrera Este Voy a agarrar Estos dos cabellos Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Es Este Colocarle la liga Y Amorarse el pelo Con la liga Bien arriba Para que vea bien Con la liga Bueno ya terminé de este lado y lo mismo lo voy a hacer de este lado ¡Suscríbete al canal! Lo que hay que hacer es soltarse el cabello Me voy a arreglar esta porque siento que me quedó más abajo Ya me arreglé la liga del otro lado Califíquenme aquí abajito que le parece del 1 al 10 Miren como me quedo Bueno este es el peinado número 3 También me parece que es muy fácil Lo único que tienes que hacer es dividir esta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a recoger el cabello para que no se mezclen los cabellos Bueno lo que vamos a hacer es peinar el cabello Y hacer una pelineja ¡Suscríbete al canal! 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 El peinado que estoy haciendo ahorita es este que ven por acá Por eso les digo es muy sencillo solo hay que hacer una pelina aquí y otra aquí bueno como ya vieron ya me arreglé esta parte de la carneja que me la había hecho mal y voy a seguir colocando meliguitas voy volviendo a vencer la felicidad de la fila bueno como ya vieron ya terminé de hacerme la clineja de los dos lados ahora lo que hay que hacer es soltarse el cabello y esto sería todo cuanto le califican miren como me quedó lo único que hice fue hacerme dos clines y colocarle unas liguitas de decoración hasta aquí el video de hoy espero que les haya encantado y si fue así no olvides suscribirte en la parte de abajo comenta y dale like espero que hagas los peinados y que te salgan bien nos vemos